Hola, ¿qué se les puede decir a Jason y a Guedes que son dos responsables directos de lo que ha pasado con el resultado en el tramo final del encuentro? Yo creo que las dos expulsiones habría que analizarlas también desde el punto de vista de saber exactamente qué es lo que ha pasado. Pero el jugar con inferioridad, desde luego partidos tan igualados y tan importantes, desde luego dificulta mucho el poder conseguir un buen resultado. Creo que es una cosa, lógicamente, a mejorar y a tratar de evitar en los próximos compromisos, porque ya nos cuesta con once ser capaces de conseguir la victoria en un partido en el que estaba todo tan igualado y que podíamos haber sentenciado en primera parte. No lo hemos hecho y en la segunda hemos ido dando facilidades por esos minutos de inferioridad con dos o con uno. Y ha sido muy complicado, a pesar del equipo, mostrar voluntad hasta el final. Seguimos con Tribuna Deportiva, Roberto Martín Macho, que no quieras. Sí, buenas tardes, míster. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, sí. Bueno, vamos a ver. Le hemos visto al final del partido que estaba hablando con el colegiado, no sé si os voy a explicar rápidamente qué ha podido hablar con él, si es por el tema de las expulsiones o qué ha sido. Y luego también le quería preguntar por el vestuario, cómo se está quedando y sobre todo la cara que se está poniendo a este vestuario y cómo está ahora mismo anímicamente el equipo. Porque hemos visto a José Luis Gaya en la televisión, vamos, ha dicho literalmente que está muy jodido. Quiero saber el vestuario cómo está y si lo ve capacitado para darle la vuelta a esta situación tan negativa que se ha metido el equipo en estos momentos. Bueno, el vestuario, pues como ha dicho José, y como te lo digo yo, pues está en estos momentos roto. Porque un poco después de ese comienzo de partido, de ese dominio, de esas situaciones de gol, de ponernos por delante en el marcador, de haber podido conseguir algún gol más, pues luego que termine como ha terminado, pues es realmente frustrante. Creo que a lo largo de todo el partido sí que se ha mostrado esa voluntad y ese querer, en los momentos de más dificultad también, pero bueno, no nos ha dado y creo que en gran parte ha sido también por cómo se ha desarrollado el partido. En ese desarrollo que es lo que yo le decía al colegiado al final, que él me decía, bueno, mi opinión es que es falta, mi opinión es que es roja, mi opinión es que... Vale, pues bueno, yo le decía que sí, que es su opinión y que mi opinión era que me sentía perjudicado a lo largo del partido en varias de las decisiones que ha tomado. Y sin ir más lejos, le decía, y la última, la del último gol, creo que es una falta clarísima a Kova cuando intenta jugar el balón, anticiparse de un rival que le mete el pie para que no llegue y le hace una falta un derribo que luego esa jugada termina en gol. Por no hablar de la falta primera, que tengo más que dudas de si realmente es falta de Mangalá sobre soldado. Bueno, no quiero entrar a valorar las rojas porque al final el árbitro es el que, pues igual no sé lo que le ha dicho exactamente o la acción en la que Jason puede cometer una segunda roja viene precedida de una carga y de un empujón que igual le tira al suelo antes de su acción. Bueno, hay una serie de situaciones en las que me puedo sentir perjudicado, como se lo he dicho, y sin más, nada más. Bueno, son 15 puntos en 16 jornadas, los números son muy pobres, usted lo dice y lo vemos, el equipo se vacía, se deja la vida, excepto yo creo que algún comportamiento irresponsable como el que hemos visto hoy. ¿Cree que con lo que hay da para salvarse? Tiene que dar, tiene que dar. Es nuestro objetivo, tenemos que ir preparando cada día nuestro siguiente compromiso y no hay otra manera, y seguir siendo optimistas, seguir creyendo en que todas las circunstancias que en estos momentos nos están siendo un poco adversas, pues en algún momento también nos vendrán de cara y que tenemos lógicamente que buscarlo con nuestro trabajo y dedicarle todo el tiempo posible para cada vez hacerlo mejor, y de esa manera cada vez tendremos también esa pizca de suerte que se necesita en ciertos momentos y que no estamos teniendo.